¡A luz final! ¡Sotos grupos a luz miel! ¡Otro tallo! 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 El tibes agadó díxen, haigna su negra partzera El aire estileto, es lujarretu behar Esopo gato baile, batikora el orde Isabe holena, abirak txauta Boltegare guzpia, gazuzara aburra Espadu suzapar, ebitetan txeen ¡Saltar tus pies! ¡Sapar un coste a ir tus pies! Ya, que muchos de los platos, torturas y asesinatos, siempre nos va a actuar. Además, controlan todas las calles, no dejan pasar a nadie con resta la libertad. Ya ves que fue de tanta pasada, callar no sirve de nada para alcanzar tallar. Mamá, mamá, me voy a caer en espera, aunque todavía queda marricada, porque va. Yo también creía que conmigo era, no me caía de paz. Yo también pensaba que si me callaba, no hay más problemas que con cabellas, pero que haces al caer en marcha, yo que no estás con un miedo, a todo derecho a todo salir de abajo y que despejada ya, a toda la mejor mejor. y podemos, y podemos, y a todos, y a todos, y a todos, se crece, con un chaval, que encuentro, que engañar, y además. que hojas, por no saber raro, a todos, que haces al caer en marcha, para cerrar, y a todos, que no, Eres la cruz que no se han caído con lacción Que se apure se deja a seguir en la ropa Y les que se vayan a todo rojo de portero Que se vayan, a la mierda Y les que se vayan a todo rojo de portero Que se vayan a todo rojo de portero Que se vayan a todo rojo de portero Y que no vuelvan Que se vayan a todo rojo de portero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!